Soy Luis Carlos Díaz, periodista, ciberactivista. Soy el coordinador de comunicación y redes del centro Gumilla aquí en Caracas y me dedico desde hace algunos años a dar charlas, a facilitar contenidos que tienen que ver con herramientas y plataformas digitales. La idea que traje a la charla sobre ciberactivismo en la librería del lugar común era decirle a la gente no solamente los fenómenos de empoderamiento que ocurren en internet con muchos ciudadanos que están ganando voz, que están ganando espacio, que están desarrollando autonomía en unos espacios de conversación sumamente importantes para el conflicto venezolano, sino que además hay estrategias para vincularse a este mundo. Y cómo este momento, que se acompasa además con una crisis de medios, con una crisis de cobertura, capacidad de cobertura de las cosas que ocurren en muchas ciudades, puede casarse y puede ser una experiencia satisfactoria. Venezuela es un país herido, es un país que está dividido y polarizado. Al otro en este conflicto se le ha deshumanizado. Y eso ha sido en buena parte el discurso político y también algunos medios se sumaron a la comparsa en los años anteriores. Las redes sociales le permiten a la gente primero construir su propio espacio, decir este soy yo y este soy yo como ser social. Pero en segundo término te permite poner por escrito los matices de un conflicto que no solamente es blanco y negro. Le permite a la gente dar puntos de vista plurales, ricos y les permite encontrarse. En redes es difícil porque la gente suele quedarse encerrada en un club de amigos, de gente que piensa igual que ellos, pero cuando cruzan el puente, cuando leen al otro, no llega a la violencia física. La experiencia que han tenido las redes sociales en Venezuela y en muchísimas partes del mundo en estos años es que las redes permiten mover opinión pública desde un punto de vista ciudadano, saliendo de la agenda de los medios y de las agendas políticas, le permite impactar en ese otro lado y además les permite movilizarse. En ese sentido es que vemos, por ejemplo, protestas que pueden organizarse, pero también causas. Gente que interpreta la realidad desde un punto de vista mucho, mucho más rico y de esa manera empezamos a tener un internet que se parece más al país complejo, a ese país, que la polarización niega. Aquí hay dos maneras de entender el efecto de las redes sociales en la sociedad. Lo primero es ver si hay cambios colectivos, cambios sociales. Para mí lo más importante es ver si hay cambios individuales. Ciudadanos capaces de decidir ellos a qué información acceden, ciudadanos que están en un entorno de información mucho más rica y por lo tanto pueden densificar su propia ciudadanía. Si cambia desde allí, empezamos a ver cómo entonces hay cambios políticos, económicos y culturales por el desarrollo de redes sociales. Hay protestas como la de Brasil, que son protestas sociales, las protestas del año 2013, pero que estaban casadas con un componente importantísimo de exigencia de derechos ciudadanos. Entonces las redes le permiten a la gente acelerar el proceso de organización, pero el terreno real es la calle, el terreno donde te encuentras es la calle. El norte de África y Medio Oriente tienen sociedades divididas, aunque no hayan venido de regímenes democráticos, pero que consiguieron en las redes un espacio para expresar ideas, globalizar contenidos locales y eso ha sido fundamental para que el mundo vea, para que el mundo acompañe procesos ciudadanos que hubiesen ocurrido a oscuras, que hubiesen ocurrido sin ningún tipo de cobertura. Entonces las redes solas no van a cambiar el mundo, pero sí cambian a la gente, sí cambian su manera de comprender cómo es el otro, cómo se conecta con el otro y con eso construimos un espacio mucho más abierto. Hay un fenómeno desde el inicio de este conflicto que tiene que ver con la pobreza en la dieta informativa. Las autoridades se encargaron de que la radio y la televisión no hicieran cobertura en vivo de muchísimas protestas. Eso hizo que se sintiera un vacío enorme. La gente no sabía a quién acudir para estar enterado y ya tenemos en Venezuela cerca de 13 millones de personas conectadas a Internet. De esas, 10 millones y medio tienen cuenta en Facebook y entre 3 y 4 millones tienen cuenta en Twitter. Twitter tiene una característica especial y es que se casa con la necesidad informativa venezolana, con el amplio informativo venezolano porque es inmediata, funciona en tiempo real, es breve y le permite a mucha gente desde muchísimas partes del país de manera descentralizada poder informar que está ocurriendo de manera simultánea. Eso es maravilloso y aunque la dieta informativa no está completa porque falta profundidad, ahí es donde entran los periodistas, donde la prensa impresa está haciendo un trabajo importante a pesar de la falta de papel, pero las redes complementan porque las redes generan conversaciones y las conversaciones son reconocimiento de las partes y luego le permite a la gente hacer curaduría de contenidos en medio del conflicto. Esa curaduría ciudadana es fundamental porque le permite a la gente estar enterada según sus redes de confianza. Cualquier persona que quiera enterarse del conflicto venezolano le pediría que apostara a la profundidad y apostara a muchos puntos de vista. Un gran problema que tenemos en Venezuela es que en nombre de las mayorías o mayorías electorales se intenta imponer un modelo que excluye a un gran sector de la población y ese desconocimiento del otro genera rechazo, genera ira porque además las instituciones democráticas que son las que están llamadas a dirimir conflictos están secuestradas por partidos que quieren hegemonizar un único punto de vista. En paralelo, el modelo económico propuesto no es satisfactorio, no genera bienestar y eso alimenta que las causas del conflicto se mantengan. Además ocurre un fenómeno interesante y es que la juventud empieza a perder referentes, es decir, su único referente es el caos, es este caos. Entonces cuando los acusan de querer alterar el orden público, pues claro, mucha gente quisiera alterar este orden público porque es absolutamente desordenado. Ya para nosotros causas naturales de muerte son balazos y accidentes. La apuesta tiene que ser absolutamente institucional y absolutamente democrática. Eso implica el camino largo de la paz, el camino difícil del tejido institucional y del encuentro con el otro. Eso es sumamente difícil porque el conflicto ha sido asusado durante mucho tiempo y además la gente ya ha imbuido la polarización en sus propios espacios. Sin embargo, la salida no puede ser nuevamente una sustitución de élites por otras, sino un acuerdo nacional. Eso no implica renunciar a la protesta, porque la protesta es la que te permite catapultar, te permite usar un trampolín para llegar a otros espacios. El derecho a internet, a la comunicación, a la comunicación libre que permiten las plataformas también son un gran trampolín para la exigencia de otros derechos. Yo creo que en este momento cualquier persona que quiera ver películas, leer libros creyendo que va a alejarse del conflicto venezolano, va a encontrar ecos en aquella cosa que lea en su propia situación. Y eso es una maravilla, porque nos permite de maneras mucho más ricas acceder a un conflicto que estamos internalizando y que estamos viendo cómo dirimimos. Creo que la clave es entender que no hay salidas individuales. Ni siquiera la gente que vive en el exterior está alejada de este conflicto porque lo vive o tiene familiares acá. Entonces, empezar a buscar salidas colectivas es sumamente importante y para eso hay que leer y hay que leer muchísimo. Yo trabajo en el Centro Gumilla, Puentes, que es un centro de reflexión, de acción social, es un centro que desarrolla, publicamos libros, revistas a pesar de la falta de papel y durante estos años hemos hecho muchísimos esfuerzos por establecer puentes en una sociedad que está bastante dividida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!